¿Qué es la guerra sucia? La conversación que se graba es un delito debidamente justificado. Segundo, es una manera de querer poner una cortina de humo por lo que le sucedió a nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava. Eso sí fue cierto. No como las mentiras que ellos pregonan. Es una manera de querer poner esa cortina de humo porque les detectamos y les agarramos un trailer con despensas que venían de hervir del Estado de México. Es una cortina de humo porque ellos sí, ya llegaron 200 gentes que traen de Tijuana a Baja California al puerto de Acapulco. Los trajo el diabólico este senador Fernando Castro Trueno. Por eso le dicen el diablo allá en su tierra, porque hace honor a su apodo. Y yo por eso, desde aquí, desde Tierra Caliente, exijo a las autoridades que se investigue y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables de esa conversación telefónica. No tenemos y no tenemos nada que ocultar, ni nada de qué preocuparnos. Ya no saben qué hacer, porque les vuelvo a repetir, les estamos ganando de manera amplia y contundente. Hace algún tiempo, siempre me llamaban jefazo. Jefazo, jefazo. Pero ahora, tus jefazos son otros. Su jefazo es, Jorge Figueroa. Su jefazo es, Salinas de Gortari. Su jefazo es, ¿quién es? De Tris Pared. Su jefazo es, Mario Fabio Beltrán. O sea, en una palabra, lo más nefasto que tiene el PRI. Esos son sus jefazos del candidato del PRI. Solamente les pido algo. Cuiden cada casilla electoral. ¿Me van a ayudar, sí o no? Sí. ¿No vamos a permitir a los guapaches que nos quieran robar la elección? No. ¿Van a estar desde muy temprano? Sí. ¿Van a promover el voto? Sí. ¿Me van a ayudar para que no se vendan nuestros representantes ante las casillas? Sí. ¿Se puede o no se puede, amigo? Sí. ¿Podemos o no? Sí. ¿Podemos o no? ¿Podemos o no? Sí. ¿Podemos o no? Sí. ¿Podemos o no? Sí. ¿Viva la coalición Guerrero nos une? Sí. ¡Viva! ¡Viva Tierra Caliente! Sí. ¡Viva! ¡Viva Tlapébola! Sí. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.